¿Qué es lo que está prohibido en el kickboxing? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Los codazos. Tú no puedes meter codazos, ya sería como en la categoría del mu-tay. Puedes meter rodillazos. ¿Acá? Sí, guau. Puedes meter canillazo a la cara, que se llama high kick. ¿Y con un rodillazo así como hiciste, qué darías aquí a la mandíbula, no? Te voy a explicar, si tienes aquí a la persona, le vas a hacer una cosa que se llama clinch, que es enganchar la cabeza. Sube la cabeza e intenta zafarte. Guau, no puedo. No puede, ¿cierto? No puedo. Si es un tipo más grande, tampoco se va a zafar, ahorita si quieres lo probamos con braya. Vale. Aquí. La idea básica es que cuando tú tienes tu clinch, bajas la cabeza de la persona y rodillazo. Pero si le puedes romper la cara, claro. Esa es la idea. Es bastante complicado. Vamos a hacer uno, dos, tres, patada, low kick. ¿Listo? Uno, dos, tres, low kick. Listo. Uno, dos, tres, al fin. Técnica de defensa personal para la mujer. Porque esto es como la simulación de un secuestro cuando alguien te lleva por detrás y te va a mandar a un carro o algo así. ¿Me tapa? Entonces me hace llevar por detrás. O sea, yo me hago la víctima. Sí, tú te haces la víctima. ¿Me voy a llevar? Sí. La idea básica es buscar un dedo. Un dedo. Acá. Y pones el dedo. Increíble. Salas corriendo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Acá. ¿Terminas acá? ¿Rollazo? Wow. Claro. ¿Rollazo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y cuando le has pegado así con el codo? ¿Cómo le has pegado? No le pegué, pues le hice la simulación. Sí, con el codo. Con el codo. Ajá. Bajas la cabeza, golpeas. La idea básica es huir, neutralizas el ataque y huyes. No te puedes quedar peleando con alguien más fuerte que tú. Yo soy fuerte, pero él es mucho más fuerte. Siempre hay que tener claro que el hombre siempre va a tener ventaja en ese sentido. Y la otra es cuando él me tiene acá. Acá. Él me cogió. Sí. Este es otro caso. La idea básica es que vamos a utilizar un coletazo. Acá. Estamos acá. Un coletazo a las partes nobles. ¡Ah! Están escorrentes. ¡Ah! Te doy, Brian. Te doy. Te pegué tan duro, ¿sí? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. O sea, te protegió el celular. Menos mal. Eh, ¿quieres intentarlo? Ok. Ok, él le va a tapar porque la idea es adfixiarte, ¿no? Tú no puedes permitir que te adfixie. Aparte te está tapando la boca para que no. Yo le pongo con este, con este. Él te está teniendo acá, perdóname, te está agarrando fuerte, te está llevando de para atrás. Sí, y con uno. Buscando oportunidad. Y con uno. De agarrarle cualquier dado. Eso. Bájaselo. Bájalo, 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 bájaselo. Mira. Bájaselo. Aquí lo coges de la cabeza con esta mano y rodillazo. Y rodillazo. Ah, qué bien, mira. Lo podemos ver. A cámara lenta, lo bajo, lo bajo, lo bajo, así. Y así. Rodillazo y coges aquí ya. Y aquí, así, así. Y ya me voy. Esa es la idea básica. Eli, ¿con qué edad comenzaste el gay boxing? Desde los 18 años. ¿Y qué edad tienes ahora? 23. Increíble. Y mírenla. Colombiana y, bueno, y supercampeona. Dos y pata arriba. Vuelvemos a la parte. Bien, chicos. Bien. 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 Bien.